Música Esta lucha no es de uno, porque si luchas, no hay historia. Es el 7, es un trata presente. Es el 7, es un trata presente. Es el 7, es un trata presente. Viva la huella del pueblo de Brasil. Viva la huella del pueblo de Brasil. Viva. El día de hoy los compañeros del nuevo país de Brasil están librando una lucha, una lucha contra el imperialismo, una lucha contra la imposición de los gobiernos neoliberales que en nuestra región están tratando de implementar políticas en contra de toda su población. Orgullosamente el digno pueblo obrero de Brasil que está luchando en las calles reivindicando la legislación laboral que quiere ser arrebatada por el capital de este país. Nuestros hermanos obreros del hermano país de Brasil hoy luchan porque no se les arrebate la seguridad social, no se les arrebate sus conquistas establecidas en el código de trabajo y que no se implementen medidas paramétricas que afectan a los obreros de este país. Desde la República de Panamá en la ciudad capital de este hermano país centroamericano, Frenazo Noticias cubre la acción solidaria de la organización de Frenadezo, especialmente Suntra Conusi, cuando en Brasil se realiza una gran huelga nacional de los trabajadores del pueblo en contra de Michel Temer y en contra de sus políticas neoliberales. La Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera está respaldando todas las acciones que llevan a cabo nuestras afiliadas y el conjunto del movimiento sindical brasileño en contra de las medidas de reformas laborales que ya fueron aprobadas por el gobierno, el parlamento brasileño. Hemos escuchado declaraciones temerarias del presidente Temer diciendo que va a continuar con las reformas neoliberales y eso a todo el pueblo trabajador, llámese brasileño de cualquier parte del mundo, pues es indignante. Queremos resaltar esa actividad que están desarrollando, esa huelga general que están desarrollando los trabajadores brasileros, de seguido de todas esas acciones que vienen desarrollando a nivel, a lo largo y ancho de Brasil, por el descontento del gobierno ilegítimo de Michel Temer, que pretende hacer reformas al sistema de seguridad social, pretende hacer reformas laborales y pretende seguir terciarizando derechos fundamentales en Brasil. Hoy nos estamos solidarizando, estamos respaldando esa huelga desde Panamá, esa huelga general que han declarado miles y miles de millones de trabajadores y trabajadores brasileños. En el día de hoy, a las 6 de la mañana, iniciaron la huelga general. Una huelga que manda un mensaje claro y contundente al gobierno ilegítimo de Michel Temer. Por eso los trabajadores de la construcción, los trabajadores organizados en Suntra, en Frenadeso, hoy estamos solidarizando, hoy estamos mandando un mensaje claro también desde Panamá, a través de la embajada, donde entregamos una nota, hicimos entrega formal de una nota al embajador de Brasil en Panamá, con el objetivo de que se haga llegar esta nota al gobierno nacional. Al presidente Michel Temer, al ministro de Relaciones Exteriores, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara y a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. ¡Es un feliz lugar total! ¡Viva Cre убen! ¡Viva! ¡A evigné las trabadores que luchan! ¡Eviva! ¡Viva! 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 ¡Laowa Telecin! ¡Viva! 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 ¡La violencia, la situación, ¡Viva! 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 Liberación, liberación, liberación.